El Papá Noel que elijo Leandro existe, ¿eh? Oh, no, no te creo. En serio, yo lo vi. Y si le pedís un deseo, te lo cumple. Mentira. Es en serio, te lo juro. ¿De verdad? Sí. Bueno, dale, vamos. Ahora no tengo ganas. ¿Ves que te cagás? Pero, ¿qué le pedimos? No sé, que se cure Leandra. Bueno, dale. ¿Y? Yo te dije, no era papá Noel un carajo, ¿viste? ¿Pero qué te dijo? Que el gato sí, pero que Leandra no. ¿Y eso qué significa? No sé. Bueno, vamos. No. Sí. No. 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 Leandrita está dormida No te preocupes, va a estar mejor ¿Puedo esperar hasta que se despierte? Sí, claro ¿Qué está dibujando? Esa es flor ¿Puedo ver? Sí Está bien ¿Te gusta? Sí Le traje limones Son especiales Se los tiene que dar de tomar o bañarla con ellos ¿Dar de tomar o bañarla? Sí Ajá Vamos a hacer las dos cosas ¿En serio? Claro ¿No dijiste que son especiales? Sí, sí Gracias Bueno Ok Vamos a hacer algo Ó ¿Por qué son chicas? Son para chicos, no quiero que las hagas ¿Por qué no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no? 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 El limonero del jardín no se mueve Muy bien, el gato, señalame bien, el sujeto, bien, el núcleo del predicado verbal es lo primero que hay que señalar, ¿eh? Bien, ¿qué sería entonces el no y en el limonero del jardín? La clase. ¿A ver, Rocío? Son complementos circunstanciales. Muy bien. ¿De qué tipo, Mario? El no es de nación y en el limonero del jardín. ¿A ver, Rodríguez? ¿A ver, Rodríguez? ¿Cuatro días? Cuatro días. ¿Y por qué no llamaron a un veterinario? ¿No? Pero lo curé con limón y lo descolgué. Anda a sentarte, Mario. Después hablamos. Dale, ando yo. No. Rodríguez, a tu lugar. Ando yo. Bueno, chicos, se va entendiendo, entonces... A ver allá. Bueno. Bueno, entonces vamos a señalar... Tu abuela te dio los limones, ¿no? Sí. ¿Y te sentís mejor? Sí. Chicos, presten atención. Mario. Vení. Entendés que estuvo mal lo del gatito, ¿no? Sí, pero se curó. Pero hay que llamar a un veterinario. Pero yo lo curé. Otra vez tenés que avisar. ¿A quién? A mí. Está bien. Ahora anda. Hasta mañana. Mario. ¿Vos estás bien? Sí. Anda. Sos un mentiroso de mierda. ¿Me escuchás? Sos un mentiroso de mierda. ¿Verdad? ¿Vamos a ver al gato? Vamos. Sí. Guau. ¿Viste? Qué hijos de puta. Está vivo. Se curó. Está dormido. Está hecho mierda. Esta mañana se movía. Yo creo que está muerto. ¿Lo mataste? No puede ser. No puede ser. Esta mañana se movía. La muerte es así. Estás vivo y después estás muerto. ¿Y ahora? Lo enterramos. ¿A dónde? Acá. ¿Dónde iba a ser? ¿Decimos algo? Amén. Es culpa de las mortajas. ¿Qué mortajas? Nada. La madre está abortando unas mortajas. ¿En serio? ¿Quieres ver? No, son horribles. Las voy a ver. ¿Se la probaste? ¿Se la probaste? ¿Se la probaste? No, son horribles. No, son horribles. No, 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 no. No, 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 no. ¿Con qué plata? ¡Pollo! ¡Pollo! Los muertos están muertos. Los que nos joden la vida son los vivos, ¿entendés? ¡Pollo! 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 Pollo! ¡Pollo! 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 Pollo! ¡Pollo! 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 Bueno, chicos, papás, llegó el momento esperado por todos. Vamos a conocer el nombre del ganador del concurso, hablemos sobre el Libertador, que se lleva como premio un viaje a Mendoza. El ganador del concurso es Leandra Itzaurualde, de séptimo A. Podés seguir a la obra. Felicitaciones. Hablemos sobre el Libertador. Había una vez un pueblo esclavizado y un hombre que soñaba con liberarlo. Ese hombre, montado en su caballo blanco de superhéroe, arremetió siempre con su espada hacia adelante, contra los enemigos de su pueblo. Nada pudo doblegarlo, ni las altas montañas de los Andes, ni las pequeñas derrotas, ni el dolor por la muerte de sus queridos soldados. Cuando llegó el momento de los honores, prefirió retirarse, porque sabía que la misión no estaba terminada. Ahora lo vemos viejo, canoso, con su capa al viento, en esas últimas fotografías, como esperando la muerte. Pero yo sé que él no espera la muerte. Lo que realmente espera es que algún día terminemos de liberarnos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tenés ganas de comer? Milanesas. De luego a la noche. Al final no ganaste. No importa. Está bien que se ha ganado Leandra, ¿no? ¿Te gustó? Esa chica va a ser escritora. ¿En serio? Estoy segura. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 No quiero recordar que fue lo que sentí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.